¿Cuántos cambios a lo mejor o qué tanto va a cambiar el equipo? Hablamos de la parte estructural, referente a lo que sería el partido contra Japón y también una actualización en cuanto a quizás elementos que no se van a poder utilizar teniendo en cuenta ese partido anterior. Gracias. Buenas tardes para todos. Sí, vamos a terminar de definir el entrenamiento de la tarde. Más que nada, algunos jugadores que venían con alguna molestia muscular antes del partido de Arabia Saudita, que tuvieron durante o después del partido de Arabia Saudita, por eso vamos a terminar de definir en el partido de la tarde, en el entrenamiento de la tarde, de qué manera están los jugadores recuperados para ver quiénes van a ser de la partida, que repitieron del partido de Arabia Saudita y para el partido de Japón. Algunos cambios va a haber, porque ya los teníamos previstos, más que nada también para terminar de observar o de ver algunas cosas y queríamos más que nada también, porque es el único espacio que tenemos como para probar previo a lo que va a ser la Copa del Mundo, así que no puedo cuantificar con exactitud en este momento, pero cambios va a haber. Algunos jugadores que jugaron van a repetir y más que nada algunas son cuestiones, si se quiere, desde el punto de vista tácticas, otras son obligadas por molestias físicas y en función de eso después del entrenamiento voy a definir el equipo. Profesor, ¿cómo está? María José Flores, de PC Televisión. Profesor, nos ha mencionado que van a haber algunas variantes para este partido. Mi pregunta es, hasta el momento, ¿qué sensaciones le deja todo lo que ha podido tener con sus jugadores durante esta estancia o esta gira aquí en Europa? La verdad que todo lo que hemos vivido es muy bueno, más que nada porque es una construcción hacia adelante. A veces uno se queda detenido, obviamente, en las cosas que se ven y las cosas que se ven son las que suceden adentro de la cancha, y las cosas que suceden adentro de la cancha, algunas te dejan satisfacción, otras te dejan trabajo para adelante, otras te dejan o te plantean incertidumbres y esas cuestiones que faltan se podrán resolver. Y en ese sentido lo que miramos es, en la etapa que estamos, un segundo es la planificación que hemos hecho en todo este tiempo, era tratar de vivir esta fecha FIFA como parte de una preparación que después tenemos todo lo que va a ser previo al Mundial, de cual vamos a tener 54 días después de que pase el partido de Japón para el inicio de la Copa del Mundo, y en ese sentido es donde estamos abocados y ya estuvimos distribuyendo las distintas áreas que entendemos que se deben trabajar para llegar de la mejor manera a lo que va a ser la Copa del Mundo propiamente dicha. Y después, el trabajo que vamos a empezar a hacer a partir del 6 de noviembre, cuando ya nos podamos juntar, no con todos los jugadores, pero sí con una parte importante de los jugadores, más allá en una base previa aquí en Europa, para después ir preparando todo lo que va a ser propiamente la Copa del Mundo. Estamos esperando que ojalá FIFA nos dé los 7 días que todos los equipos tienen para que nosotros, como nos han adelantado un día el partido, nosotros tenemos nada más que 6 días para preparar al equipo para el debut de la Copa del Mundo porque los jugadores de Europa teóricamente van a ser cedidos a partir del día 14. Entonces nosotros queremos que nos puedan respetar también los 7 días, que es el derecho que tenemos como todos los equipos, y que nos den los jugadores a partir del día 13. En ese sentido, poder contar con la mayor cantidad de jugadores posibles y prepararnos en ese aspecto. Y en este tránsito de lo que hemos venido haciendo, hay cosas que nos dejan muy conformes porque se ven en el mismo compromiso del día a día de las cosas que nosotros vivimos con los jugadores. Y aprovechamos estos partidos amistosos de la mejor manera posible para tratar de sacar las conclusiones que nosotros necesitamos sacar de cara a las cosas fundamentalmente que nos faltan para llegar bien al debut de la Copa del Mundo. ¿Can I translate first, Satomi? Satomi? ¿Can I translate first, please? My memory's not that good. So you mentioned there'll be some changes for the upcoming game, but what are your general feelings of this tour in Europe and the friendlies you've had at the answer? So far it's been a great time. We're building for the future both on and off the pitch. I'm satisfied with the general consensus, but there's still a few things to work on. Some problems to resolve to prepare before the World Cup. Now there's obviously 54 days between the game against Japan tomorrow and the World Cup. There's a few areas to work on, but in general we're preparing. For the 16th of November, some of the squad will be there, but not all. The players that are based in Europe, they've been given dispensation from their clubs to come on the 14th of November, which only gives us obviously six days before the World Cup, but the other players are coming on 13th, which only gives us seven days. Obviously FIFA gives you a week to prepare, but we have to make do with what we've got, prepare as best as possible, see the progress on a day-to-day basis, and make the most of these friendlies to see what we need and what's missing as a squad and see from each player what we need. Profesor Javier Cáceres, del Diario Alemán, suite ocho Zeitung. Usted ya mencionó la primera jornada del Mundial, que es un día muy especial, supongo yo, para el fútbol de Ecuador. Van a estar los ojos puestos de todo el mundo en su selección y la de Qatar. Si usted cierra los ojos y se imagina la víspera de ese día, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que está transmitiendo ahora los jugadores que van a estar en el centro de atención de todo el planeta? Sí, es una pregunta muy importante a responder, y más que nada a responder, a vivir. Porque obviamente que siempre hablamos de la expectativa del inicio de la Copa del Mundo, pero es como que lo pateamos para adelante, porque es un elemento que está distante. Pero sí el modo de transitar ese camino para llegar a ese día de la mejor manera posible. Por eso, cuando explicaba en la respuesta anterior, de que planificamos distintos tiempos en la preparación de planteles para que de pronto ese día no se viva antes de tiempo y que nosotros vayamos viviendo todo lo que es el debut en la Copa del Mundo ya desde este instante. Y que de pronto el equipo llegue cansado, si se quiere, a ese día, donde tiene que tener toda la frescura, toda la lucidez, toda la capacidad para poner todo de manifiesto en ese día, donde se abre una Copa del Mundo. Como siempre dije, me tocó estar en las últimas cuatro Copas del Mundo, las he cubierto como periodista, y de principio a fin. Sé que el día del debut inaugural es cuando está toda la expectativa, cuando la pelota empieza a rodar, empieza a rodar el Mundial, se pone en juego todo, empiezan a hablarse ya de certezas, sino de esas proyecciones que se hablan en la previa, donde se dice, bueno, los equipos que pueden ser campeones, los que van a clasificar, los que van a ser las revelaciones, los jugadores, etc. La pelota empieza a rodar y empieza otra dinámica del Mundial. Y ahí nosotros vamos a tener el privilegio de, como bien decía usted, de tener los ojos del mundo mirándonos tanto a nosotros como a Qatar. Y ese es un privilegio que muy pocos tienen, que de pronto a mí como entrenador me puede llegar a suceder. Hay solamente tres entrenadores argentinos que tuvieron la chance de estar en un partido inaugural de una Copa del Mundo. César Luis Menotti por haber sido campeón con Argentina en el 78, Gilardo por haber sido campeón del Mundo con Argentina en el 86. Pisi estuvo en el debut en Rusia dirigiendo Arabia Saudita. Los tres les tocó perder en el debut. Obviamente que si me hubiese tocado lo de César o lo de Carlos lo perdería con mucho gusto porque hubiese conquistado la Copa del Mundo. Pero son desafíos que de pronto también se tienen de todo aspecto. Así de la misma manera que ningún equipo que organizó una Copa del Mundo perdió en el debut. Y bueno, son desafíos que nosotros tenemos que tratar de ver si somos capaces de romper. Entonces todas esas cosas son expectativas que se juegan son ilusiones que se trasladan son cosas que las vivenciamos hasta el momento con naturalidad sabiendo que conjugamos la ansiedad y la necesidad de llegar de la mejor manera ese día. Pero la verdad, o sea esto se lo digo por haber conocido la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano y fundamentalmente lo que es este equipo. Este equipo lo vive con una sensación muy profunda de responsabilidad pero lo vive como un motivo de orgullo y de alegría muy grande. Y a nosotros lo que nos va a significar más allá de la responsabilidad que obviamente significa abrir una Copa del Mundo y todo lo que puede parar a partir de ese partido son esas dos sensaciones. El orgullo y la satisfacción de saber que hemos luchado mucho por este lugar que hemos trabajado mucho para merecer esto y que yo por algo Dios los puso en ese lugar. Ok, so the question. You mentioned the first World Cup game but it could always be special. The whole world's eyes will be on that game in Qatar. If you could close your eyes and imagine what that day will bring and how you will feel with that all the world's eyes on you. So yes, that's a very important question. There's a lot of expectation leading up to the World Cup but at the moment it's in the future. It's a long journey but we're doing as best as possible. Sí, a ver, no es el problema único que tiene Ecuador. Lo escuché el otro día también que España tenía problema de gol. Pronto decían, escuché hace tiempo en un programa que España tenía el 80% de la posición de la pelota y discutían que era un equipo aburrido. Le digo, bueno, ¿cómo puede ser que un equipo que tenga el 80% de la posición de la pelota sea un equipo aburrido? Que ese equipo lo propone. A veces la eficacia está en tratar de generar eso. También escuché por ahí el problema del fútbol alemán estaba en el lateral derecho. Que si no recuperaban el lateral derecho no iban a poder volver a hacer lo que era el fútbol alemán. El problema es un lateral derecho. El otro día leía crónicas de Argentina que decían el problema que tiene Argentina. Un equipo voraz que viene a ser campeón de la Copa América en Argentina invicto de 34 partidos y decían que de pronto Messi y Lautaro Martínez tenían el 49% y pico por ciento de los goles y que si no estaban Lautaro Martínez y Messi ¿quién iba a compartir los goles? Entonces digo que esas cosas le suceden a todas las selecciones. Todas las selecciones tienen fortalezas, todas las selecciones tienen cosas por corregir, tienen cosas por hacer y obviamente que de la misma manera esto lo hablaba con los jugadores el otro día. Que la sensación que tuvimos el otro día fue que generamos muchas situaciones y no pudimos concretar. Algunas porque chocamos contra el muy buen rendimiento del arquero árabe y otras porque fallamos en las definiciones o porque nos apresuramos en un tiempo. Pues uno siempre le dice de que de que a veces o sea si queremos que errar un gol prefiero que erramos un gol por definir como corresponde y no por apresurarnos a definir. Y creo que el gol depende de la búsqueda, depende de la fe, depende de la confianza, de ajustar detalles, de mejorar cosas y de quedarnos como yo le decía a los jugadores quedarnos en lo que tenemos no en lo que nos falta. Porque si este mismo ejemplo que lo daba aquí se lo daba a los jugadores y si nos quedamos en lo que nos faltan todas las selecciones van a ver que tienen cosas que le faltan. De acuerdo a donde apunten, de acuerdo a donde quieran estar siempre van a sentir que le falta algo porque es así, porque el fútbol en definitiva es así en ese aspecto. Y del mismo modo a nosotros nos pasó veníamos de de la Copa América y y el equipo no tenía un buen promedio de gol pero no podía sostener el cero en su propio arco. Tenía un promedio de gol en contra de 1.75 por partida. Y yo le decía que si no mejorábamos defensivamente era imposible que Ecuador pueda jugar la Copa del Mundo y que teníamos que empezar a garantizar el cero en nuestro arco. Y cuando uno habla el tema es a dónde uno cae cuando hace estas apreciaciones. El equipo no tiene gol la responsabilidad la tiene el 9. El equipo no puede mantener el cero en su arco la responsabilidad la tiene el arquero. Y yo digo que la responsabilidad de defender es la de todo el equipo y la responsabilidad de atacar es de todo el equipo. Corregimos las cosas que teníamos que corregir como equipo y el equipo de pronto las transiciones defensivas que teníamos un equipo que defendía alto como el nuestro el 50% de las transiciones ofensivas de los rivales terminaban en remate en el arco nuestro. Entonces era muy difícil sostener el arco nuestro cuando de cada 10 ataques 5 te terminan pateando el arco. Entonces eso hablaba de que había que corregir una cuestión de sistema. El equipo corrigió eso y bajó y de los siguientes 8 partidos tuvo 6 partidos del arco en 0 y eso le permitió al equipo clasificar a la Copa del Mundo y no mermó en absoluto la capacidad de su búsqueda ofensiva. Entonces un equipo que convirtió 27 goles en la eliminatoria en 18 partidos y tuvo una diferencia de casi 10 goles de diferencia entre goles a favor y goles en contra. Entonces obviamente que cuando generas situaciones y no concretas y más en la premura a la que te lleva la Copa del Mundo es como que caes en el lugar común que es ausencia de gol. Y yo le decía así falta concretar. Ahora ¿qué podemos mejorar? Mejoremos las pelotas paradas mejoremos las asistencias mejoremos los pequeños detalles mejoremos la cantidad de gente que metamos adentro del área mejoremos la manera de terminar las jugadas mejoremos las concentraciones en cuestiones que son simples y eficaces y que no nos cuestan tanto. Entonces yo mejorando esas pequeñas cosas haciendo bien las pequeñas cosas podemos mejorar todas las cosas que nosotros entendemos que tenemos que mejorar. Desde mirar un video mirarlo bien el video analizar bien qué estamos viendo en un video analizar bien qué estamos buscando analizar bien cómo queremos hacer determinadas cosas y yo creo que eso es lo que nos va a dar la mejora en ese aspecto y de la misma manera que en aquel tiempo la defensa del arco de cero conseguir un equipo que no sea vulnerable defensivamente sin que se resigne o se negocie en sus capacidades ofensivas era de todo el equipo hoy la capacidad de que el equipo vuelva a tener esa eficacia que mostró en la eliminatoria y que nos permitió llegar hasta acá porque algo le decía a los jugadores no es que estamos iniciando un campeonato estamos terminando un campeonato en la Copa del Mundo vamos a terminar el campeonato nosotros ya pasamos por eliminatorias y hemos jugado 18 partidos oficiales por los puntos entonces lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar algunas cosas que podemos mejorar estar dentro de nuestro alcance en mirar lo que podemos mejorar o podemos quedarnos a llorar en el costado del camino las ausencias o las cosas que no tenemos y yo digo que para mí esa no es la forma entonces en lugar de si por qué porque todos tenemos ausencias desde los más importantes a los menos importantes sentirán que le faltarán cosas nosotros sentimos que nos faltan algunas pero no nos quedamos detenidas en las cosas que nos faltan potenciamos las cosas que entendemos que son y muchas las que tenemos y en función de eso trataremos de corregir con el trabajo de todos en los pequeños detalles ese porcentaje de eficacia que no nos permitió ganar el partido el otro día larga la respuesta Ecuador atando un poco a la pregunta anterior sobre las búsquedas ofensivas Ecuador tiene dos futbolistas diferenciales como los unidades que ocupan para atacar yo quería preguntarle si faltando tan poco tiempo por el mundial con sesiones de trabajo que no abundan dentro de su estructura de planificación es más importante armar un equipo que permita potenciar ese talento individual o hacer que el talento individual de los dos finalmente le dé un poquito más al equipo y estructurarlo así de esa manera si buena pregunta creo que es un poco de las dos mejorar o sea el tema es yo le digo a los jugadores que tengo yo que puedo mejorar el equipo ese es el primer planteo o sea de que manera uno puede mejorar con el aporte individual que uno tiene al rendimiento de un equipo pero hay jugadores que tienen una capacidad de trascender algo más de lo que de lo que ellos pueden hacer por el equipo y los dos jugadores que nombraste el caso de de Gonzalo o el caso de Moisés son jugadores que a pesar de su juventud y de su talento yo le digo siempre o sea no no que no no se conformen con con que el rendimiento de ellos sean buenos porque los que son buenos de verdad no solamente son los que brillan o marcan diferencias sino los que mejoran a los que tienen alrededor y creo que si bien es hoy muy temprano para demandarle esto a estos chicos creo que tienen esas capacidades como en la medida que puedan llegar a madurar poder otorgar eso si uno establece una especie de la campana de Gauss de las estadísticas y uno ve en el nivel de rendimiento donde están los jugadores el pico de mayor rendimiento de un jugador llega entre los 25 y 29 25 y 30 años ahí es donde está donde está la conjugación de las capacidades de las evoluciones físicas de la madurez de la experiencia de la cantidad de batallas disputadas ahí donde se da el pico del máximo rendimiento de un jugador chicos de 21 y 20 años le estamos pidiendo que tengan la capacidad de ponerse un equipo encima de sus espaldas y que lidieren a todo un equipo y un país cuando todavía no han transitado un montón de cosas entonces yo digo que ojalá lo puedan hacer ojalá lo puedan llegar a hacer pero no trasladarle demasiadas exigencias o mayores exigencias de las que tienen que llevar en su tiempo y en su edad que tienen todas las condiciones como para poder hacerlo sí no tengo ninguna duda de que las tienen pero que hay que ir llevándolos de la manera que uno tenga que llevarlos para que en definitiva no trasladarle demasiada responsabilidad que en definitiva termine en algún punto cuartando algo que tiene muy bueno que es su frescula como para poder jugar de la misma manera que el liderazgo que puede tener pie en capie desde el fondo de una defensa a un chico que tiene recién 20 años entonces un montón de cosas que las estamos viviendo y que por suerte tenemos la alegría de vivirla en una edad tan temprana pero sabiendo que lamentablemente hay cosas que no se pueden hacer el tiempo tiene su cronología y juega de su manera y ahí es donde tenemos que tratar de sopesar bien las exigencias las demandas las transferencias que tenemos para que las vayan asimilando como corresponde y las terminen trasladando como corresponde ahora no tengo ninguna duda para adelante que van a ser jugadores que no solamente van a terminar brillando por lo que son sino que van a terminar brillando por lo que van a terminar trasladando a los demás haciendo jugar a los demás y haciendo rendir en función de lo que el talento de ellos tienen las flecha las flechas a las flechas sertguense son más Zelopet